Una marca distintiva del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner es no sólo tener las ideas transformadoras, sino todos los días, todos los días con el trabajo del equipo, con acciones a veces parecen más grandes, a veces parecen más pequeñas, pero todas juntas son las que nos permiten ir transformando aquellas realidades que, repito, estamos convencidos que hay que transformar porque no nos quedamos contentos con todo lo que se ha hecho en estos años. Me parece que nuestra Presidenta ha logrado algo que en términos de la historia argentina realmente es impresionante, que es haber logrado un piso de protección social mínimo que no sólo existe, sino que año a año se va modificando para que ese piso sea cada vez más alto. Lo tenemos con nuestros niños, con la Asignalización Universal, lo tenemos con nuestros adultos mayores, con el sistema jubilatorio y su movilidad, pero sobre todo me atrevería a decir que lo tenemos con las políticas económicas y sociales que han permitido que se crearan 5 millones, Carlos, de puestos de trabajo en estos años y que son los que permiten sostener los puestos de trabajo aún en una situación internacional realmente muy difícil. Muchas veces cuando se nos habla de la seguridad jurídica, parece que esa seguridad jurídica debiera ser sólo para el capital, cuando a los jubilados y a los trabajadores del sector público les sacaron el 13%. No hubo tribunal, ni en la Argentina, ni en el mundo, donde se pudieran hacer valer estos derechos. Quiere decir que estos eslogan que aparecen repetidos una y otra vez, por ejemplo, el tema de la seguridad jurídica, bueno, sí creemos en una seguridad jurídica, pero integral. Una seguridad jurídica que tiene que ser, sin duda, para los derechos que están protegidos constitucionalmente, pero sobre todo tiene que ser para la vida de las personas y para una de sus actividades principales, que es el trabajo. No podría haber una gran política de empleo como la que hay, si al mismo tiempo no hay una gran política de salud y al mismo tiempo no hay una gran política de educación, y no hay una política económica que permita llevar adelante estas acciones. Cuando uno ve que en Argentina pasamos de 6 vacunas obligatorias a 16 vacunas obligatorias, bueno, hubo que asignar recursos para eso. Y esto fue una decisión de la Presidenta. Cuando uno defiende las posiciones de la Argentina respecto a que tiene que haber igualdad en el comercio internacional y que es mentira ese libre comercio que se pregona desde algunos países que no utilizan y quieren imponernos a otros, también estamos defendiendo los trabajos dentro de la República Argentina. Y cuando estamos defendiendo los trabajos de los papás y las mamás dentro de la República Argentina, estamos también peleando contra el empleo infantil. Cuando estamos defendiendo las políticas que permiten mantener cada vez niveles de escolarización más alto, también estamos peleando contra el empleo infantil. CC por Antarctica Films Argentina